El centro que vino buscando a Cisterna Paró Trapito, giró, se la robaron Martínez con un centro, penal Penal de Desbó Te digo una cosa Es cierto que no puede sacar la mano Pero la pelota iba al medio a buscar a alguien Es penal esto me parece Vi lo mismo que vos Esperemos la repetición, pero en primera instancia Interpreté igual Porque si no ponen la mano, la pelota sigue Hay situación de gol, clarita Lateral que hace Martínez La tiró mal Martínez, pero que mal la ha sacado el lateral Haber rifle querido cuando pueda Vamos Spielberg con la jugada En favor de Ceballos estaba bien ubicado Pero repasemos Cisterna, llega el pase atrás Martínez de primera Vamos de nuevo La quiere sacar, pero la amortiguó El tema es que le pega con el otro brazo Es muy curiosa la jugada Después miremosla otra vez